Al parecer les gustó mucho el video que hice reaccionando a Gaby Romero Y a raíz de ese video pues les pedí que si ustedes querían que yo hiciera otra reacción a otros requintistas Fueran famosos o no Hay unos que me la dejaran aquí abajo en los comentarios Y tengo que decir que si fueron muchos los que me recomendaron Pero tengo que decir que hubo una en específico que me estuvieron diciendo por aquí, por allá y por todas partes No nomás en ese video Y pues me imagino que la gran mayoría ya sabe O bueno todos porque ya lo puse en el título Hoy vamos a reaccionar a Carla Moreno Moreno, ella si es Moreno A Carla Moreno la conozco de alrededor de un año más o menos Digo la conozco porque sé de su existencia No es que la conozca en persona o que hable con ella Sé que empezó en Youtube con videos en donde solamente acompañaba y pues cantaba a su hermano Creo que su hermano es el que requinteaba Pero últimamente me salieron con la sorpresa de que ella también requinteaba Así que la busqué en Instagram Mire que tiene muchos videos En verdad no he visto ninguno O me imagino que debería haber visto uno o dos que ya me vieron ustedes mismos Que ya puse en alguna que otra sección del canal Pero igual vamos a reaccionar a esos videos que aún no he visto Así que pasémonos a su Instagram Aquí estamos en el Instagram de Carla Ahí está, miren Para los que quieran seguirla Ahí está, ahí aparece Vamos a empezar viendo su video más antiguo En donde empezó a requintear hasta el video más nuevo Para ver cómo va ese progreso de ella Bueno, al parecer ese es el primer video en donde requinteó Bueno, se ve a simple vista por el requinto Espero no os engañe Creo que somos estimados Ahora sí, por la posición de las manos Me la juego a que sí está requinteando Vamos a escucharlo Ahora sí Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Se ve bien, pero notaron algo que quizás la limite un poco de un inicio Chequen, lo voy a poner para que se den cuenta Chequen la mano Si ahora cuenta, ¿verdad? Utiliza estos dos, bueno tres dedos, pero más que nada esto, está metiendo el dedo meñique Así que si ves este video, mi recomendación sería utiliza el dedo meñique Yo sé lo que te digo O sea, pudo usar tres dedos o tres dedos Pero aprende a utilizar el meñique, te va a ayudar demasiado O sea, de un inicio intenta utilizarlo, yo sé lo que te digo Aquí está otro video, de igual forma ahí pone principiante requinto, hay que escucharlo ¿Por qué me enviaron? Otra cosa, cabe resaltar que el primer video que vimos es del día 15 de noviembre del año pasado Así que vamos a ver el progreso que lleva en dos meses Este video se subió el 28 de noviembre Hay que verlo Ah, no Me va a perder Mentira Este video se subió el 9 de diciembre Vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 ¿Se escuchó muy bien? ¿Ustedes qué opinan? Este video se subió el 13 de diciembre del año pasado Hay que ver Sin explicación Te fuiste cuando el último beso Regresame, por favor Y se fueron deteriorando Caricias y flores que te daba yo No me traté como basura Sé que fui yo el que la regó No acepto mis explicaciones Es la única manera que te sé razón Es que me pierdas por completo Y que se agote el tiempo para este rubor Cuántas veces el mismo cuento Tú eres la insensible y yo tu perdedor Un eje juegas a quererlo para utilizarlo Sin decirle adiós Sin decirle adiós Pues me requintió ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de la voz de ella también? Ya que estamos centrados un poco en Carla Moreno Digo, no solamente como requintea Sino en general ¿Cómo la ven ustedes? ¿Canta Chilo? ¿Canta más o menos? ¿Según ustedes? ¿Requintea bien? ¿Requintea más o menos? ¿Según ustedes? A ver, quiero escucharlo aquí abajo En los comentarios La canción que va a tocar Se llama Recapos en South Central La subió el 18 de diciembre Hay que ver Se llama Recapos en South Central Oh, sí, esto ya me lo habían enviado Pero, ¿estuvo chilo o no? Lo tocó muy bien, la verdad No sé si las canciones que tocó anteriormente Eran más complicadas para ella Pero sí se me hace Que en ese mes, por así decirlo Pues sí se ve mejor Mejor ejecutación, un poco más limpio En mi ver, no sé ustedes Y creo que son todas las cosas que tienen en Instagram Pero, miren, vamos a ver el de Formano Ha avanzado desde que vi que Desde la primera vez que los escuché que los vi La verdad, sí ha avanzado bien Vamos a stalkearlo un poco en su canal de YouTube A ver si encontramos algo Y si no, pues hasta aquí el video También me pueden seguir a mí en Instagram Eh, aquí está, miren Síganme Síganme En su canal de YouTube No tiene videos de ella requinteando O si los tiene, son los que ya vimos en su Instagram Así que Vamos a poner una pequeña pasada a esta canción Cuando De los primeros videos que me tocó ver Sí, miren, efectivamente Once meses desde que lo subió Entonces no fue un año que la conozco Quizás fue Menos No más seguro Como han pasado los años Pero sé muy bien Que un hombre me he escuchado También deben de saber En todas las hazañas Que un hombre ha logrado Que por los años de ochenta Y en el encargado Del mundo del largo Y que por un gran imperio Y que hasta la fe ya Aún sigue dando Pues ahí está Digamos, once meses antes Me hubiera gustado ver un video De ella requinteando once meses atrás Pero pues bueno, es lo que hay Pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden que si quieren que reaccione A otras personas Yo les dije no importa que sean famosas Pero el comentario que más tengan like Es O el que más me spameen Es el que voy a hacer La reacción Haré una reacción por semana Tal vez O sí, una por semana Regálame un like Si el video te gustó Me motiva en serio Siguiendo teniendo los videos Casi a diario Y de nuevo Llegaste por este video Pues te invito a ver Más de mi contenido aquí abajo En el canal Subo tutoriales Vídeos, demostraciones Covers Arreglos Y pues infinidades de cosas Sinceramente Últimamente subo muchas cosas Y pues también te invito A que te suscribas aquí abajo En el botón que dice Suscribirse Y pues bueno Ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima